Esto sí va a ser un mercado de sus cuatro. Que se pongan de pie. Mira, mira, tu mujer, que se pongan de pie. Antes ha recatadita y ahora que se pongan de pie. Va así. ¿La has divorciado o ha sido? No, tranquila, tranquila. Que esto no es como una pescadería, la primera que cogen y que valen. No es la primera que se levanta. También depende un poco de ellos, ¿entiendes? No, levantarse. A ver, venid aquí los cuatro, chavales. Que hayan trabajos. Vengan, los cuatro. Vengan, los cuatro. Esto empezó. Empecé a buscar un trabajo y ahora buscó pareja. Venga, vamos a ver. Estos cuatro vienen de Bilbao. Ojo. Bueno, cinco. Los cinco. Venga, venid para acá. ¡Ay, el hijito también viene! ¿Qué tal, chicos? Voy a poner por aquí. ¿Qué tal, cómo estáis? Ahí está. El de la novia. Es este. Y aquí está, ¿verdad? ¿Qué pone claro que sí? Claro que sí. Bueno, pues aquí están los cinco tronistas. A ver, las divorciadas. Que se levanten. Venga, hay dos divorciadas. Hay dos ahí. Que se levanten. Venga, dos paligas. Ahí está. Dos divorciadas. ¿Quién es la otra? Que ha tenido el único en tres amigos. Venga, que se levante. ¿Eh? Yo no estoy tan desesperada. Dime, estás tú parejito. ¿Eh? Tiene que haber... ¿Eh? Vale. Tiene que haber cuatro y no le han de imposta. Pues venga, venga. Dos. Soltera. Tres. Falta una, chicas. Falta una que se levante. A la de tres, la que se levante. Una, dos. No, no, no. La serena fácil de decir ya. Pues claro que cinco también quieres lo tuyo ahí. Tres, venga, arriba. Levántate. Ahí está. Y la otra. Venga, elegir. Esto va a ir. La primera que se ha levantado ha sido niña. ¿A cuáles dices? ¿A cuáles dices? Este está muy... A este me lo follo yo también. Este está muy bien, ¿eh? No me jodas. ¿A cuál? A este, tú. ¿Te gusta? Me encanta. Esa es la actitudillo. Pues ya es que ya lo tenemos. Venga, irá para vuestro sitio, tú para tu sitio. Siguiente. ¿Quieres venir? Siguiente. Tú. ¿Qué te ha levantado la segunda? Primera. El primero. El morenito. ¿Te ha gustado? Claro que así. Ahí la tienes. Encantado, me llamo y todo. Niño, ¿dónde vas tú? Quiero aquí, quiero aquí. Quiero aquí. Que se preuden las posibilidades, pero... Esto solo lo común cuando... A ver. No, porque yo he levantado la cuarta. Aquella... Sois los tiros detrás. Los que... No, el que va detrás es los de aquella. A ver, la que se ha levantado. La lleva abajo, pero da igual. No ves de lejos. Pues elija así, a bulto. Venga, a bulto. ¿A cuál de los dos? A los dos. A los dos, no. A los dos, no, que estaba mexicana, que también tiene que trincar algo. Venga. Ándale, ándale conmigo. No, ¿cuál quieres? Venga. De los dos. No, uno de los dos. Elige. El alto. El alto. ¿Te gusta? Te encanta. Esa es la que tuve eso. Niño, ven aquí. Tú ya te has quedado como el que no elegía de cuáles jugando a fútbol. El último. El lateral derecho. Niño, ahí se ha quedado. A México. Pues te has quedado con... Con Lupita. Con Lupita. ¿Te acuerdas del nombre y todo? Con Lupita. Eso es. Viva México. Con Lupita. Gracias, amigo. Mira, gracias. ¡Ale, tía!